¿Qué es la autorización del Congreso? sobre la decisión, la actitud que se había tomado al respecto. ¿Cuáles son los fundamentos para el envío de las tropas? Bueno, ellos creen que con esto se contribuye a preservar la paz, a tratar de lograr que se evite el conflicto armado, y creen que es necesario hacerlo de una vez por todas, porque de esta manera el argentino estaría contribuyendo a una solución de este carácter. Gracias por ver el video.